Tanto nos amamos, nos costamos, nos deseamos Fuimos uno a un celebro el veintitrés Y era tan perfecto ese momento tan lejano El sufrimiento duele que no pudo ser Y este amor que era invencible se volvió tan invisible Por las dudas de mi corazón inseguro estoy sin ti Voy pagando por mi error Yo te extraño Han pasado tantos días Y aún te extraño Tu sonrisa y tu silencio me hacen daño Hoy la luz del sol en la lombra oscuridad Yo te extraño Aunque a veces te demuestre Que es lo contrario Y es que al verte el mundo se me sale De las manos Fuiste una mentira en nuestra realidad Y es un infiel Quererte y no temerte Y para que me hago fuerte Es inicial Para que me hago fuerte Y aún te extraño Y aún te extraño Tu sonrisa y tu silencio me hacen daño Hoy la luz del sol en la lombra oscuridad Yo te extraño Yo te extraño Aunque a veces te demuestre Lo contrario Y es que al verte el mundo se me sale De las manos Fuiste una mentira en nuestra realidad Y es un infiel Quererte y no tenerte